Que se quede el infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como el que haya de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y nadie más que tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!